Sci-Fi Games Bienvenidos a la entrega de premios de los Sci-Fi Game Awards 2024 Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Sci-Fi Games Un Sci-Fi Games un tanto especial porque como cada año toca la gala de premios más esperada que son los Sci-Fi Game Awards donde entregamos el premio a Mejor Juego Español del Año y Mejor Juego del Año General aquí en Sci-Fi Games y como siempre estoy con mi querido compañero Javi Román ¿Cómo estás Javi? Muy bien, muy bien Ya cerca de la Navidad, de esta época tan bonita y tan entrañable que muchos disfrutamos pero sobre todo emocionado por entregar los premios a Juego del Año porque hay buena selección este año no se ha quedado mal año al final, ¿no? Ha quedado bien La lista representa bastante bien lo que ha significado este año y hay donde elegir y hay variedad Por cierto, veo que te has ataviado bastante bien para estas fechas con el arbolito mini Efectivamente Con el arbolito mini que incluye personajes tan carismáticos como Yoshi, Parapa de Rapper, la princesa Peach y el mando de Super Nintendo Representación de mis navidades pasadas Pues sin más dilación vamos a empezar con la lista de nominados a Mejor Juego Español del Año después veremos la lista a Mejor Juego del Año en general pero empezamos con los Juegos Patrios Vamos allá Los nominados al Mejor Juego Español de 2024 son Neva Mica and the Witch Mountain Tormento Clem Creatures of Abba Cataclismo Qué talento tenemos en España La verdad es que ha sido un año muy prolífico para los estudios españoles Sin ir más lejos uno de los grandes representantes que hemos visto nominados ha sido Neva de Nomada Studios creadores de Gris que tuvo un éxito muy grande la verdad y con ese testigo han creado Neva cuenta la historia de Alba y su vínculo con una loba llamada Neva pues una preciosidad ya no solo la loba sino artísticamente todo el juego gracias al arte de Conrad Roset Sí, es precioso y me encanta que haya un botón para interactuar con Neva Tiene que haberlo y realmente un gran candidato a Mejor Juego del Año al igual que Mica and the Witch Mountain que es un juego que ha publicado Chibig y está desarrollado junto con otra empresa que se llama Nukefist y son de Valencia son de Valencia, Chibig los conoceréis también por otros juegos como Summer in Mara y una cosa muy llamativa de este juego lo primero que está claramente inspirada en Kiki's Service que aquí en España se llama Niki porque por lo que sea Kiki quedaba raro quedaba raro Kiki, sí la película de Ghibli que por cierto es de mis favoritas del estudio Ghibli que me encantan todas pero está como que le tengo especial cariño para buscar la financiación hicieron un Kickstarter en el cual pedían 40.000 euros y finalmente llegaron a conseguir 1.300.000 que no está mal casi nada, casi nada también tenemos otro juego desarrollado por Mango Protocol es una aventura gráfica, misterio y puzles en una mansión aparentemente abandonada y ahí tienes que resolver enigmas relacionados con unas criaturillas que hay por ahí la verdad es que Mango Protocol es un estudio ya consolera que ha sacado juegos de diversos géneros y que tiene una pequeña anécdota vinculada a Sci-Fi Games y es que cuando hicimos en la primera temporada recordarás el programa dedicado a la mujer en el mundo de los videojuegos pues estuvimos con nosotros a Mariona Vance que por cierto para compartir su nominación a los Sci-Fi Game Awards ha puesto un GIF de ese momento en el que fue entrevistada en Sci-Fi Ah, qué bonito Me ha hecho mucha ilusión Cataclismo no es un juego que entra dentro de mis géneros favoritos pero es un pepinazo también es un juego de estrategia en tiempo real que combina construcción de fortalezas y defensa contra hordas de enemigos Es de los creadores de un juego como es Moonlighter que ya pues digamos que al estudio Digital Sun pues su fama le precede y también desde la comunidad valenciana que es una comunidad bastante prolífica en unos estudios de videojuegos como por ejemplo de Constructing que este año pues no están nominados pero estuvieron nominados el año pasado pues nos llega también de Inverse Studios Creators of Ava que es una aventura de acción en el que los jugadores pues exploran el planeta Ava en el cual pues podemos encontrar muchas criaturas pero no vamos a comparar la comparación fácil sería con Pokémon Claro Pero un poco más allá Sí, aquí más que capturarlas en Pokéballs para hacerles luchar las salvas, ¿no? Están afectadas por una infección e intentan salvar a las criaturas Ahí está O sea, es un Pokémon en el cual la peta diría que está ok ¿no? No es como... Petapruvet Petapruvet O sea, podríamos decir que este juego es un poco opuesto a Palworld en el sentido de que no, no sé las criaturas no son violentas ni son explotadas para realizar trabajos forzados Así que... No, además tiene una dirección artística y un aspecto gráfico precioso es muy evocador, es muy bonito y merece por supuesto estar en la lista de mejores juegos del año como también lo merece... Qué bien, enlazo temas como también lo merece lo nuevo de Croxel Studios que es un estudio de Sevilla que está, digamos, publicado por Billete Cohete dentro de The Game Kitchen de mis queridos Game Kitchen que es Tormentor Es un juego en el que tiene una premisa muy interesante que también tiene componentes de terror con lo que me gusta mucho que es un niño que está jugando a su consola retro tipo años 80 Realmente somos el niño jugando en su televisión, en su habitación pero a veces salimos de ese juego en dos dimensiones porque suceden cosas extrañas en la habitación a medida que vamos jugando, ¿no? es un poco... rompe la cuarta pared dentro del propio juego Me parece un planteamiento súper chulo y aparte que estéticamente es muy llamativo por lo menos para alguien que valore el pixel art y el pixel art además primigenio, ¿no? como de la época Spectrum de los microordenadores, etcétera, etcétera Pues después de la lista de nominados ahora sí, vamos a ver quién se lleva el premio a Mejor Juego Español del Año y el ganador es Tormentus Y después de haber visto al ganador a Mejor Juego Español del Año vamos con la lista de nominados a Mejor Juego General del Año 2024 Los nominados al Mejor Juego de 2024 son Final Fantasy VII Rebirth Like a Dragon Infinite Wealth Astrobot The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Metafor Refantazio Tekken 8 Y uno de los nominados es, como comentábamos al principio uno de los juegos que ha traído de nuevo a primera línea uno de los géneros más denostados en los últimos años que es el género de las plataformas Astrobot vuelve nuestro robot favorito con fuerza ¿y con qué fuerza? No solo porque es un juego tremendamente sólido sino por cómo añade ideas constantemente nuevas que recuerdan a las mejores plataformas de Nintendo de modo que Tima Soho ha aprendido completamente la lección tiene maestría en el género Hacen magia con el game feel aprovechando también ese dual sense de cuando anda, cada pasito, cómo se nota pero sobre todo la imaginación que tiene el juego que es que cada segundo que pasa te estás sorprendiendo una y otra vez y sí que es verdad que se recurre mucho a la nostalgia para enganchar al jugador anhelo que en un futuro pues Astrobot pueda no depender de solo esta nostalgia porque está clarísimo que se sostiene por sí solo para hacer juegos impresionantes y hablando de nostalgia también bueno, no sé si nostalgia porque realmente lo que están haciendo con Final Fantasy VII va yo creo que más allá de de la nostalgia están haciendo una auténtica reinvención de ese juego iba a decir de esa saga pero en verdad es que no se está reinventando la saga sino el propio Final Fantasy VII bueno, podríamos decir que Final Fantasy VII ya es una saga dentro de la saga porque va a tener tres escenas es una trilogía dentro de la saga exactamente, exactamente y más que trilogía porque por todo lo que se está haciendo alrededor del juego la gran novedad con respecto a Remake que fue la primera parte de estas tres en las que se va a componer esta trilogía de Final Fantasy VII es que ahora nos encontramos ante un mundo abierto algo que a mí sinceramente me sorprendió muchísimo que se arriesgaran a hacer algo así pero creo que han salido muy bien de Square de esta prueba está claro que que para ellos Final Fantasy VII son palabras mayores y realmente es un juego más todóntico con muchísimo contenido y bastante bastante cuidado totalmente recomendable y bueno por mi parte Final Fantasy VII es uno de mis juegos favoritos que os voy a decir y otro de los nominados es el nuevo Zelda que en este caso está protagonizado por la propia Zelda con lo que debería llamarse un poco The Legend of Link para continuar con el chiste un juego que retoma un poco lo establecido por Link's Awakening que es precioso un juego que además tiene totalmente enganchada a mi madre que cada vez que me ve tiene el suyo de aprobación de tu madre tiene el suyo de aprobación de mi madre es verdad que al principio costó un poco acostumbrarse a las mecánicas estas pero puedo decir que está aprobado por mi madre gane o no gane hoy el goti tiene el goti del corazón de tu madre que no es poco que no es poco decir que para mí es el premio más importante recuerdo que cuando hablamos de este juego hicimos hincapié en el tema de Re Re Fantasio vamos a hablar de Re Fantasio pero es que ¿qué le pasa a los japoneses con el Re? no sé no sé remake Re Fantasio y efectivamente pues eso aparte de ser un otro juego también enorme del cual te tienes que reservar pues 180 horas de tu vida para pasártelo como nos tiene acostumbrados Atlus he de decir que me maravilla que se hayan arriesgado y no no estén como exprimiendo a saco la saga persona y se hayan sacado una nueva IP de la manga y con esta calidad que es espectacular que por cierto he de decir que yo creo que todos los nominados a juego mejor juego del año son japoneses es muy fuerte esto es verdad absolutamente todo o sea que Japón está en una época realmente dorada de su desarrollo y está trayéndose auténticas maravillas como este metáforo Re Fantasio la industria japonesa del videojuego tuvo unos años un poco de bajón y ahora parece que ha retomado y ha revivido con mucha fuerza y otro gran exponente es el retorno de Ichiban Kasuga con Like a Dragon Infinite Wealth de la serie Yakuza básicamente que esta vez se traslada la acción a Hawái y es digamos un juego tan loco profundo y complejo como los anteriores y recalco especialmente lo de loco sí totalmente sí aparte que Ichiban demuestra que ha llegado para quedarse porque todo el mundo cuando cambió el protagonista de la saga Yakuza pues tenía sus dudas pero es un ser tan probablemente es uno de los personajes más adorables de los videojuegos es fascinante mira es una buena es una buena analogía sí es el Kirby que te infla hostias con una bicicleta por la calle por Ichiban Kasuga como que te dejas inflar a hostias ¿sabes? exacto porque luego te roba el corazón con ese carisma que tiene y todos sus colegas en otro videojuego controlas a una panda de 40 añeros fracasados realmente las historias de adolescentes en institutos están muy bien pero ya las hemos visto muchas veces pero todo lo que te puede aportar esa madurez es brillante y otro juego que nos produce esta sensación de déjà vu de que seguimos en los años 90 como decíamos al salido un nuevo Final Fantasy un nuevo Final Fantasy y un nuevo Tekken este año y no cualquier Tekken porque Tekken 8 le ha pegado un empujón a la saga el lore de Tekken es algo apasionante lo es un poco como una reunión familiar estas navidades claro imagínate la cena de navidad de esta gente y ahora sí vista la lista de nominados vamos a ver quién es el ganador a mejor juego general del año 2024 y el ganador del premio al mejor juego del año 2024 es Astrobot pues enhorabuena a los ganadores gracias a todos vosotros por estar ahí viendo esta gala especial y llegamos al final del último programa del año de Sci-Fi Games sí, sí la verdad que otro año aquí hemos compartido Borja este año ha sido un año especial darte las gracias por todas estas charlas tan chulas y desearte lo mejor para estas fechas que vienen igualmente cuidado con los polvorones cuidado con los turrones no os paséis con las comidas en las cenas que luego pasa lo que pasa y nos seguimos viendo en Sci-Fi Games gracias a todos y a todas feliz navidad y feliz año nuevo chao feliz navidad feliz año nuevo chau chau